El primer festival del mar se realizará en Caleta de Campos del 20 al 22 de diciembre. Vamos a tener un festival cultural los días 20, 21 y 22 de este mes. Los esperamos a todos, es un evento cultural. Va a haber talleres también para las personas que quieran probar sus habilidades musicales, en danza, en teatro. Van a haber alrededor de 40 artistas de índole internacional. Y pues los invitamos a toda la población para que participen estos días. Y el pueblo de Caleta de Campos nos espera con mucha expectativa. Es una playa muy bonita y está abierta a todo el público. Se llama el primer festival del mar y ojalá sea el primero de muchos que vayamos a tener allá, en este hermoso pueblo de Caleta de Campos. Se hace la invitación para que se acuda este fin de semana y disfrute de las diversas actividades que se estarán realizando. La verdad tenemos a una hora de aquí de Las Agocárdenas, un poquito más de una hora, la bahía o la caleta que tenemos ahí es una playa muy bonita. En este mes se facilita mucho porque no hay muchas olas, está muy tranquilo y la gente es muy cálida. Está preparándose toda la gente para recibir a la gente que quiera ir a visitarnos. Es una playa muy, muy bonita. El viernes en la noche en la plaza del pueblo, el sábado todo el día vamos a tener actividades culturales y el domingo va a ser en la plaza de ahí mismo del pueblo. Y pues esperamos a todo el público, a ustedes también para que vayan y conozcan y que vean que la playa es una hermosura, todo lo que contamos para allá. Resaltan que es una oportunidad para que se conozcan las bellezas naturales que cuenta ese lugar. Estamos por el departamento de cultura que nos visitan desde Morelia y pues bueno, queremos aprovecharlo acá allá en la costa y hacerle la vida más amable, más placentera a los visitantes al turismo en estas fechas. Bueno, en principal es dar a conocer pues lo que es cultura que nos ha estado haciendo falta bastante, ¿verdad? Y es una de las partes primordiales que vemos nosotros como necesarios ahí para la comunidad y todo con esto pues también van a hablar de las bellezas que tenemos. Entonces es un conjunto de apoyo allí con la cultura. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.